Invitado por un blanco cuadro es que iré a buscar el mundo que no he podido ver Cuando viajaba sin rumbo ni pasa que el cielo guiaba mis días Mis sueños se han perdido tal como yo sin un mapa en que buscar Si quizás mi ilusión de algún día cruzar en el cielo se volviera realidad Lograré al fin avanzar Yo lo intenté, quise luchar, mas mi corazón lo rompí Sé que caerá esta lluvia sin parar, repetidas besos contra mí Repentinamente una luz atravesé Con honestidad crucé hasta el final Y ahora puedo llegar hasta ti Enfrenta de mis ojos, mi imagen quemaré Para ir a buscar el mundo que no puedo ver Aquellas misiones me quieren nublar sin poder darme cuenta de que El gran tesoro suele estar escondido en el alma y ya El resplandor que yo vi, de estrellas y de flores que suelen mentir Son sueños perdidos juntos, son hologramas, una ilusión Pero con fe yo volaré y la soledad dejaré Esta frustración ni el dolor podrá apagar En mi camino la brillante luz Debería ser más fuerte de lo que fui ayer Para que a la meta pueda llegar Dejando mis miedos yo me superaré Invitado por un blanco cuadro es que iré A buscar el mundo que no he podido ver La luz del lejano arcoíbril Brilla junto al sol hasta el fin Y la sombra que sentí está cerca de mí Creo que su voz va a seguir llamándome La honesta luz que se dispersa por doquier En la tarde en que Dios vio por ti Deja colores en las nubes hoy Y se fusionan todos en el cielo esta vez Transformando esto en un único color Estoy seguro de llegar al mundo que aún no puedo ver No puedo ver No puedo ver No puedo ver Gracias por ver el video.